Hola amigos, vas a aprender todas las banderas y las vas a aprender. Y vas a empezar en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, United Nations, África, Europa, Zimbabwe, Maracos, Congo, Aracos, Paracongo, Nigeria, Egipto, Tanzania, Rwanda, Sudáfrica, Arabia, Kenya, Uganda, Ghana, Somalia, Asia, Arabia, Pakistan, Lebanon, India, Ireland, Israel, Malaysia, South Korea, Georgia, Tailandia, Irlandia, Nepal, Indonesia, Vietnam, Filipina, China, Bangladesh, Camboya, Japón, Armenia, Afghanistan, Ningopon, Taiwán, Europa, Maruega, Denmark, Holanda, Finlandia, Serbia, Grecia, Brasil, Argentina, México, Ucrania, Turquía, Alemania, Corazia, Wales, Irlandia, United Kingdom, Scotland, England, Arabia, Austria, Albania, Tierra, Mónaco, Rusia, Finlandia, Finlandia, España, Portugal, Italia, Francia, Hungría, Grecia, Ara, Sudamérica, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, ahora Centroamérica, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Felice, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Nicaragua, Ara, Norteamérica, Haití, Santiago, Lago, y sigue la provincia en Cana, Cuba, Bahamas, Jamaica, México, Canadá, United, Estados Unidos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!